Hola, hola, gopetones, extraemos el video de... ...el verdadero poderío de México... ...sobre los Estados Unidos. Cuando hablamos de poderío, viene a nosotros un concepto militar, pero hoy en día la batalla es por el poder económico, y México ha mostrado una robusta y notable influencia económica y cultural en el país más poderoso del mundo en los últimos años. Por eso, a continuación, te presento el verdadero poder económico y cultural de México sobre los Estados Unidos de América. Vamos a verlo, ¿no, chicos? Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, con un informe, puede sonar algo ideológico y hasta loco el hecho de pensar que México tiene algún poder o influencia en lo que es hoy la economía más poderosa y discutible del mundo, y es que por mucho el PIB de los Estados Unidos supera al de México, pero de manera casi sigilosa, México o los mexicanos residentes en la Unión Americana han ido ganando terreno en el dominio económico del país norteamericano, y es que en el crecimiento futuro de la economía de Estados Unidos, los latinos, específicamente los mexicanos, tendrán un papel protagónico. Según un reportaje recién presentado por la BBC, de una población de casi 57 millones de latinos en los Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. Esto incluye a los inmigrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos. Si bien la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se vio por años impulsada por trabajadores sin estudios superiores que se desempeñaban mayormente en los sectores agrícolas y de la construcción, el panorama ha cambiado en años recientes. Los hijos de esa generación que migró a la primera potencia económica del mundo tienen más probabilidades de obtener educación en niveles superiores y por tanto, de ganar, gastar e invertir más dinero, el poder adquisitivo de los hispanos mexicanos determinará cada vez más el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos y de la región. Número uno, los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numerosos en Estados Unidos. Un 25% de los 44,5 millones de inmigrantes que había en el 2017, según estimaciones del Migration Police Institute, un centro de estudios especializado en temas migratorios con sede en Washington y aunque el flujo migratorio de mexicanos a los Estados Unidos se ha visto reducido y en números rojos, es decir, regresan más mexicanos de los que se van, principalmente por la estabilidad económica que está presentando México y los pocos que deciden migrar a diferencia de décadas anteriores, describe el Migration Police Institute. Los mexicanos que recién arriban a Estados Unidos tienen más posibilidad de tener estudios universitarios y más conocimiento del inglés, es decir, son más preparados y por ende tienen mayor poder adquisitivo. Número 2, la comunidad latina en los Estados Unidos tiene un poder adquisitivo estimado en 1,5 billones de dólares en 2018, lo que constituye el 10,4% del poder adquisitivo total de los Estados Unidos. El informe estima que los mexicanos y méxico estadounidenses tienen el mayor poder adquisitivo de los latinos con 881 mil millones de dólares, el 57,2% del poder adquisitivo total de la población latina en Estados Unidos. Número 3, la industria agrícola estadounidense depende en gran medida de los trabajadores mexicanos, tanto inmigrantes como nacidos en los Estados Unidos. Según reflejan datos de la organización Partnerships for a New American Economy recogidos a partir de cifras oficiales en el año 2016, más del 30% de todos los trabajadores de la industria agrícola son mexicanos o de origen mexicano. Número 4, más de 1,2 millones de mexicanos y méxico-americanos son emprendedores, cifra mayor a la de los asiáticos y originarios de las Islas del Pacífico que suman 840 mil y a los negros mexicanos que son 846 mil. Según datos del New American Economy, emprender quiere decir que son sus propios empleados, es decir, son dueños de su propio negocio. Casi el 25% de los emprendedores de negocios de construcción son mexicanos o de origen mexicano. Número 5, desde el año 2000 al 2016, la fuerza laboral de los mexicanos de 16 años o más aumentó de casi 11 millones a 16 millones de personas según cifras del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Número 6, los mexicanos representan el único grupo demográfico que ha aumentado su índice de propiedad de vivienda entre el 2015 y 2017 son dueños de casi 7,5 millones de viviendas y constituyen el 46,5% de las ganancias por compra de propiedades desde el año 2000 hasta el 2017, según refleja este informe. Número 7, también durante los últimos años, México ha desbancado a China como el principal socio comercial de los Estados Unidos, con una participación del 14,7%, informó la Oficina del Censo del Vecino del Norte. Esto implica una mayor dependencia de los Estados Unidos por los productos primarios, manufacturados y de servicios provenientes de México. Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 29% en lo acumulado a mayo, para llegar a 153.416 millones de dólares, con una alza del 110.3% solo en mayo. Estamos edificando una alianza económica y de seguridad y juntos hemos abordado los temas más apremiantes que enfrentan ambas naciones. El potencial de los Estados Unidos y de México no tiene límites. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Pero eso fue así, que quedaron viento. Y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos muy lejos. Estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Sí, es verdad que hubo un momento en el que él admitió que si los mexicanos... El entendimiento... Estas Unidas irían piquen. Lo que nos une, y hacer a un lado las diferencias, o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Número ocho. Culturalmente México es el país más influyente en los Estados Unidos. Desde el Día de Muertos, su gastronomía, hasta el lenguaje español. Es el idioma más estudiado en los Estados Unidos durante los últimos años. Y en algunos estados, se enseña como segunda lengua después del inglés, en los institutos educacionales. Como tiene que ser, yo creo, porque tiene México al lado. Así como el gran número de hispanos radicando en los Estados Unidos, ya que es la segunda lengua más hablada, con 57 millones de personas en los Estados Unidos. Creo que es apropiado que tome unos pocos minutos para explicar la legislación en español. Un lenguaje que ha sido hablado en este país desde que misioneros españoles fundaron a San Agustín, Florida, en 1565. El español también es hablado hoy por casi 40 millones de americanos, con mucho invertido en el resultado de este debate. Por esto y mucho más, hoy México es uno de los países más influyentes en los Estados Unidos. Tanto México depende de los Estados Unidos para una economía estable como viceversa. Y esto es gracias a los grandes lazos de cooperación entre estas dos grandes naciones. Pero déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Crees que México aumentará este poder de influencia en los próximos años? Pues vamos a responder. Yo creo que sí. Ambos creemos que sí. Y bueno, de hecho, llevo tiempo diciendo que México va a ser, bueno, de lo que más, de lo que es ya como potencia, pero México solo está subiendo, pues como dice aquel vídeo, como espuma. Literalmente. Aparte yo es sobre lo del emprendimiento, que no me he olvidado. Que quería decir que, bueno, como un comentario que quería hacer, cuando fuimos a la Feria de Culturas Indígenas, que de verdad tenéis un vídeo en el show de Blan y Marta. Ah, sí, ahora yo sé de qué vas a hablar, de chocolate. Sí, hablamos con una oaxaqueña que hacía su propio chocolate, que la verdad que, madre mía, creo que ha sido el mejor chocolate que he probado en toda mi vida. Nos hizo un comentario que dijo los mexicanos de por sí, y sobre todo los oaxaqueños, es como lo dijo ella, somos emprendedores y nunca nos rendimos. Así que conseguimos todo lo que nos proponemos. Y eso se me quedó grabado aquí. Porque es verdad que por muchas dificultades que el mexicano tenga, lucha hasta conseguir su propósito. Y es algo que al ver este vídeo me ha acordado, porque se me quedó aquí y aquí también. Fue bonito, fue bonito. Chicos, no sé qué opináis vosotros al respecto de la evolución de México. Dejádnoslo en los comentarios, dejar un buen like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua!